Compi, le tengo una novedad con sus loros. A ver pucha. Acabo de descubrir un tricagüe que tiene las puntas de las alas amarillas. Pueden tomarle fotografía. Bueno, en esa estamos, estamos intentando. R4. Me mantengo R6 aquí para que después la revisemos. Ya, se va a hacer todo lo posible, compi, porque esta va a ser la tarea de la semana. Tenemos que capturar esa fotografía. Buena, buena. Buena, buena, mire. Los compañeros. Allá, andá, mira, hija. Adelante. Entonces están moviendo allá. Arribito está. Don Hugo, guardaparques de la Reserva Nacional Ríos y Preces, ha trabajado en la unidad hace más de 20 años. Sin pretensiones, humildemente nos contará la historia de la recuperación y sobrevivencia de uno de los objetos de conservación de la unidad, el loro tricagüe. La gente los sacaba para venderlos, para manejarlos como mascotas. Ellos trabajaban con cuerdas, se colgaban porque aquí tenemos colonias en las cuales tienes alrededor de ochenta a cien metros para llegar recién, donde comienzan los nidos colgando en paredes verticales. Los retiraban con ganchos, con palos largos y que tuvieron un gancho para poder trasladar, sacar al ejemplar desde su nido. Los estudios del loro tricagüe se pudieron realizar gracias a que realmente esta especie ha estado por mucho tiempo dentro de esta zona y realmente la cantidad era bajísima, recuerdo más o menos trescientos, cuatrocientos ejemplares. Y debido a la protección y al cuidado desde que está CONAF, hemos podido superar las cantidades y representar en este momento también una de las poblaciones más grandes de Tricagüe en el país. En el 2001, CONAF elaboró un plan nacional de conservación para el loro tricagüe, trabajo que se enmarca dentro de las tareas de planificación de estrategias y acciones para la protección del patrimonio natural y cultural del país. Esta iniciativa ha permitido una favorable recuperación en el tiempo del tricagüe, especie catalogada en peligro de extinción. La cantidad de tricagüe que tenemos en diferentes colonias, son once colonias que tenemos dentro de la unidad y realmente estaríamos por sobre dos mil ejemplares. La importancia que tiene una de esas sería para ver porque realmente existen cuatro variedades de loro en nuestro país y esto en especial es más representativo por sus colores que tiene, la forma de nidificar que es la diferencia que hace entre los otros loros. Ellos hacen sus nidos en los barrancos donde pueden medir cada nido de uno a tres metros de profundidad. Don Hugo es la prueba que cuando se lleva una vida simple, respetando nuestro entorno, se logran metas que se creían perdidas, como es la sobrevivencia del loro tricagüe en la Reserva Nacional Ríos y Preces. La institución está a cargo, bueno, a nivel nacional en lo que son las ASP, ASP Protegida en Chile, conservando todo lo que son las especies nativas, que son lo que tenemos que reguardar. Y no solamente nosotros, no la institución, sino que la ciudadanía completa. Un país completo debería estar en esto metido también para que podamos conservar lo que tenemos, que no es solamente tarea de CONAF, sino que de todo ciudadano común. Todo lo tengo en el computador de la mente.